También la tomen acá. Gracias. Senadora, ¿cuál será la posición del PRI? Mañana será el voto en abstención, como sucedió hoy en comisiones. A ver, primero decirles que hay un reconocimiento para los grupos parlamentarios que están representados en la Comisión de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera. Primero, por su disposición, que permaneció siempre al diálogo, al diálogo constructivo, a concluir en un acuerdo. Y bueno, esta abstención que hace el PRI lo hace con la convicción que en el artículo 27, que tiene que ver con las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, en su fracción 43 y en el último párrafo, donde señala sobre la ratificación que podría llevar a cabo el Senado en los titulares del Comisionado de Seguridad Nacional y en el secretario técnico del Consejo de Seguridad, no podemos nosotros haberlo votado a favor, nos abstuvimos en razón de que hemos venido a lo largo de todos estos días razonando que esta ratificación no es competencia del Senado, puesto que no está en la Constitución. Lo hemos venido expresando y sentimos un enorme respeto por las posiciones diversas y plurales que están representadas en ambas comisiones. Mañana estaremos muy temprano con nuestro coordinador Emilio Gamboa, analizando con todos los senadores esta posición que hemos manifestado los senadores del PRI. Senadora Díaz, el planteamiento que se hizo al final no es una, lo digo respetuosamente, pero si no me sale un grano en la lengua, ¿no es acaso un sinónimo de debilidad que se haya plegado el PRI a todo lo que planteó la oposición PAN y PRD, y salvo la abstención, que probablemente mañana también se aplane, senadora? No, primero quiero decirles que la minuta que envió la colegisladora a la Cámara de Diputados mantiene su espíritu aquí en esta Cámara Revisora, mantiene el espíritu de la iniciativa que envió en su momento el presidente Enrique Peña Nieto, y le estamos dando la fortaleza a la necesidad de ajustes que él planteó en su visión de la administración pública. ¿No hay debilidad? Por ningún motivo hay debilidad, creo yo que al contrario, en este trabajo que se mantuvo por muchos días y por muchas horas, se llega a un acuerdo y lo que buscamos es fortalecer a la administración pública, dotándole de las atribuciones necesarias en el diseño que presentó el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué le intercundría la acción de constitucionalidad o la controversia? No podríamos adelantarnos primero, primero hoy fue esta reserva que presentamos en abstención, mañana estaremos platicando con nuestro coordinador, el senador Emilio Gamboa. ¿Pan y PRD le regatearon al presidente el gobierno que quería? No, de ninguna manera, mantiene atribuciones mucho muy importantes la administración pública y titular del Ejecutivo a través de sus dependencias, el secretario de Gobernación reorganiza las tareas o las potestades que tiene y lo mismo sucede en el ámbito de la Secretaría de Hacienda, hay un reacomodo importante de atribuciones que tenía la Secretaría de la Función Pública que ahora las absorberá la propia Secretaría de Hacienda y por supuesto la organización de una administración pública en donde se fortalecerá la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Ordenamiento Territorial, asimismo encontrará nuevas capacidades la Secretaría de Desarrollo Social. Muchas gracias. ¿En el tema del PRI ya tienen alguna fecha para llamar? Bueno, precisamente. Vamos a reunir y estaremos muy próximos por presentar la convocatoria para la elección del presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Gracias. Gracias, senadora.